¡Oh, Dios mío! 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 Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No, no. Gracias por ver el video. ¿Cómo se puede ir? ¿Cómo se puede ir? ¿Alguien de casa? 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 Ah, sorry to barge in like this. Busco a ome Felicef. ¿Vino aquí? Y viviremos contigo por si es pobre, porque nos pasamos por la humanidad. Y nos quedamos con nosotros, y nos quedamos con nosotros, y nos quedamos con nosotros, y nos quedamos con nosotros. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es la situación? 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 ¿Qué? Necesitamos un lugar en un barrio Ella puede haber sido tomada Copy eso, veré lo que puedo encontrar ¡Cripe! Algo ha pasado a la gente Mi escorte ¡Tenemos ir! ¡Has hablado! ¡Soy me salgo! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La campana, al que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. Where's everyone going? Bingo?